Aquí Silver, ¿eh? ¿Cómo estás Silver? ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Te viniste para acá? Ahí está toda la family, ¿eh? Después de la fiesta, después de la fiesta, Silver se viene para acá, a un ladito solo, aparte, lejos del bullicio, ¿verdad? ¿Eh? Estás también lleno, ¿eh? ¿Ya comiste? ¿Qué pasó, corazón? ¡Mi gatito! ¡Mi gatito bueno! ¿Eh? ¡Qué hermoso estás! ¿Eh? ¡Qué chulo! ¿Eh? ¿La abuela te dio? ¡Dijo, allá está el gatito! ¡Allá está el gatito! ¿Eh? ¿Eh? Allá está la family. Y Silver mejor acá. ¿Eh? ¿Qué hermoso? ¿Eh? 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 ¿Qué hermosas peras? ¿Eh? ¡Qué chulo! ¡Eh! ¡Qué hermosísimo! ¡Mi Silver! ¿Verdad, Silver? ¿Quieres el baby? ¡Sí! ¡Yay! ¿Qué pasó? ¿Por qué estás enojado? ¡Sí! ¡Qué hermosos ojos tienes! ¡Verdad! 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 ¡